Uno de los principales atractivos de la Feria de Tuluá es la Plazoleta de Mecato, el lugar por excelencia para las familias que asisten al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. En esta Feria Nº 64 no podría faltar la tradicional Plazoleta del Mecato, organizada por Cámara de Comercio de Tuluá, que contará con la participación de 35 expositores. Hace bien la Feria Nº 64 de nuestra ciudad de Tuluá, uno de los eventos más importantes o tal vez el evento más importante del centro del Valle del Cauca y es allí donde la Cámara de Comercio de Tuluá pues tiene una representación que ya la llevamos tradicionalmente cada año, que se llama la Plaza del Mecato. Para este año tenemos la participación de 35 mecateros y estamos invitando a todos los tuleños, a todos los centros de Vallecaucanos y a todo Colombia para que vengan a la Feria Nº 64 y obviamente para que visiten la Plaza del Mecato, que tenemos lo dulce de la feria en un solo lugar. Es uno de los eventos más esperados por los tulueños y turistas de las fiestas, más importantes del centro del Valle del Cauca, por sus exquisitos dulces, fritanga y muchos otros manjares que se encuentran reunidos en un solo lugar. Tenemos mecateros del centro del Valle del Cauca y también de otros departamentos, de Quindido, de Risaralda, pero lo que buscamos allí es que todo el mundo que vaya a la Feria de Tuluá, al Coliseo de Ferias, pues pase por la plazoleta del Mecato, por la Plaza del Mecato y deguste todo lo que tenemos allí que son dulces tradicionales, el Mecato Vallecaucano y la van a pasar muy bien. La principal recomendación para todos los visitantes de la plazoleta del Mecato es llevar buena disposición y ganas de comer. Pues lo recomendado es que lleven buenas ganas para degustar todo lo que tenemos y que vayan todos los días al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, que los espera Tuluá, los espera la Plaza del Mecato y la Cámara de Comercio también con un stand institucional donde vamos a ofertar nuestros servicios y atender a todos los centros vallecaucanos. Ya lo sabe la plazoleta del Mecato, un lugar para comer de todo, sin dieta y en familia dentro de la Feria de Tuluá. ¡Gracias!